Alejandro Ferreiro, pechito para los amigos, era un vecino más del barrio, que vivía en situación de calle, pero que para todo el mundo era uno más del barrio de Palermo. Vivía acá hace unos 12 años aproximadamente y tenía dos perros. El día viernes 30 de agosto, una camioneta del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se lo lleva con vestido aparente al hospital Rawson o a un hogar dependiente del hospital Rawson. A los vecinos les parece raro que se los lleve con los perros, y entonces deciden ir al lugar y llamar por teléfono. Bueno, van y en el hospital Rawson le dicen que no hay nadie, y en el hogar lo mismo que no hay nadie con su nombre, que se fijaran en el Pena. Van al hospital Pena y le dicen lo mismo, que nadie había ingresado con ese nombre. Ante la falta de respuestas y ante la imposibilidad de saber su paradero, los vecinos decidimos, a través de mi persona, presentar una veas corpus en el juzgado 15, el viernes 30 de agosto a la noche. Entonces, el juzgado empieza a investigar, se llama a los hospitales, ninguno puede dar una respuesta efectiva en dónde está, y pasamos todo el día viernes y todo el día sábado hasta el mediodía del domingo, en donde, gracias a un vecino cercano a la cancha de San Lorenzo, encuentra a alguien deambulando más o menos con las características físicas de él, llama al SAME, y el SAME lo manda al hospital Piñeiro. De ahí, el día lunes, a la noche, o martes, se lo manda al hospital Rivadavia, de ahí, bueno, es internado, y fallece el día sábado de una neumonía. Nos llama la atención que los otros hospitales que lo hayan atendido no demostraron ninguna gravedad en su situación de salud, pero, bueno, eso suponemos tendrá que ser motivo de una pesquisa judicial. Fui encerrado en el Borda, muchas veces encerrado en el Borda, he estado detenido injustamente, con causas fabricadas, ¿me entiendes?, para sacarme de la calle. La autopsia dice que murió de neumonía. La pregunta que queda, si el Fernández le da la alta el día jueves, ¿cuándo se agarró la neumonía? El domingo aparece lleno de golpes. El médico del hospital Piñeiro refiere que no había motivos para dejarlo internado. Los vecinos suplicaron que permanezca internado para rehidratarlo y compensarlo. El BAP se queda de custodia insistiendo en llevarlo al Rawson. Por eso los vecinos montan guardia y queda de rehén el pobre Pechito. Es trasladado a la mañana acá custodiado por el BAP y por la policía. Lo único que pide es justicia, que se aclare esto, porque lamentablemente con todo esto que está pasando se vuelven a remover cosas que han pasado en su momento con gente que ha desaparecido y todavía no tenemos novedades de ellos.